Bien amigos, es el momento de avanzar Bueno, pues me está negra que queda mejor Es el momento de avanzar, he estado farmeando Ahí cosillas, pero Hay que avanzar, hay que avanzar, hay que seguir El tier, hay que seguir con La nueva que ha venido, que son las hidras Así que, dicho y hecho Lo primero que tenemos que hacer es venirnos a La mesita de aquí de solarita Y tenemos que fabricar el altar, el altar Que nos va a pedir un cerebro de bicho gigante 15 gemas antiguas, 15 lingotes de solarita Y 20 lingotes de galaxita Recordamos que el cerebro de bicho gigante Se consigue al matar a Rakar Tenéis que hacerlo varias veces para conseguir varios Y yo que sé, por si os hace falta para algo más Entonces lo cogemos, lo ponemos Por aquí y automáticamente Pues la añadimos a las siguientes Y aquí se nos van a poner los 3 Invocadores de las hidras Bien, pues Yo creo que lo primero que necesitamos es La primera, si no recuerdo mal va la primera Luego con la primera te da el ingrediente Para hacer la segunda y con la segunda Te da el ingrediente para hacer la tercera Hay que hacerlas en orden Así que la primera sería Órgano de viento de la naturaleza Un instrumento ritual que funciona Cuando el viento sopla sus cavidades Y bla, 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 bla 20 de madera de centella 15 lingotes de solarita Y una esmeralda de la selva Recordamos que de las esmeraldas Se consiguen el bioma de los alienígenas Llamémoslo así Y es esto de aquí En lo cual, bueno, pues Tenéis que farmearlas, conseguirlas Haciendo diversas cosas Y es el que, bueno, pues el que bordea todo alrededor Antes del finish him Así que Vamos a coger las cosas Bueno, pues por suerte yo tenía dos esmeraldas de selva Así que dicho y hecho Construimos el primer invocador Nos lo ponemos aquí Dice un instrumento ritual Que funciona cuando el viento sopla por sus cavidades Su sonido está perfectamente sincronizado Para atraer a una bestia De la selva Bueno, pues si es una bestia de la selva Habrá que irse al bioma de Azeos Buscar una zonita chula Y a partir de ahí Invocarla Bien amigos Pues ya te conto preparado Me he venido a la zona de Azeos He estado tapando absolutamente todo Para que no haya sorpresas No haya ningún tipo de problema Uy, si me hubiese traído aquí Cazamariposas este Vágame Bueno, pues dicho y hecho Estamos en una zona de selva Concretamente donde Azeos Y... Al lío Poción Una de estas Y con calma y tranquilidad Porque es la primera vez que me enfrento a ella Así viene Así viene Así viene Vale Venga Me he traído incluso al perrete Vale Con calma Porque ya os digo Es la primera vez que me enfrento a ella Cuidado ahí Vale, vale Bien tanteado Bien tanteado Ahí hay que estar Como te enredes a algo Te cruje, eh Vale Bueno, crítico Recordamos que no he subido nada de nada Estoy a punto de bajarle Eh La barrita amarilla esa Esto atrae como... ¡Oh, Dios! Vale Cuando haga eso Hay que irse corriendo Como si no hubiese un mañana Vale Le queda ahí un poquito de nada Para quitarle el amarillo Le quito un poquito de gris Bien Pues hay que quitarle el escudito amarillo Cuando le quitas el escudo amarillo Baja abajo Y entonces aquí es cuando hay que pegarle duro Y le vamos bajando la vida Bueno, oye Pues Para no tener así un... ¡Eh! Cuidado aquí, loco Que nos tira piedras y todo Bueno, pues entonces Sentidito Fácil Con calma Le quitamos buenos críticos Ahí estamos Le estamos pegando con la mascotita Que hace daño a jefes Ni mucho más Vale Simplemente hay que tener cuidado Con los ataques aéreos O sea, los aéreos Los de... El grito que tiene Las palmas, ¿no? Vale La palma, efectivamente Teniendo en cuenta el grito aéreo A partir de ahí El resto es bastante facilito No hay ningún problema Todo sencillito Lo hemos hecho con la armadura de siempre Con la misma build que llevábamos Para el gusano atlante Que, por cierto El gusano atlante No tenía ninguna de las habilidades puestas Y al derrotarlo Nos da el alma de druida Un 10% de salud Bueno, pues aquí tenemos Lo que nos da Esta señora druida Bueno, pues nos da su cofre Nos da el alma de druida Nos da el ojo de hidra rosa Y nos va a dar la esmeralda A partir de aquí ¿Qué más nos puede dropear? Pues tenemos el diente de hidra Espinillas de hidra De hueso El anillo de hidra De druida, perdón Y a partir de aquí Bueno, pues tenemos Un popurri de cosas Su figura A ver, más cosas Más cositas Cosas para vender El shuriken de rebote Importante Porque este es mucho mejor Que los chakran que tenemos Y sería importante Localizarlo Luego tenía Un molde de concha A partir de aquí Nos daría El set De monje arcano Y la cartera Del estudiante Más el llamador Del sol Dicho todo esto Voy a ver si prueba Alguna build Y vemos que hay Por ejemplo La de fuego Que la estábamos probando La otra vez Bien amigos Quiero que veáis esto Porque he hecho una prueba Y la verdad es que La hemos destrozado A ver Armadura como siempre Al nivel en el cual Nos la encontramos Que en este caso Es nivel 16 Llevamos La joyería De hueso De esta De cuenca de cristal Perdón Y a partir de ahí El perrete Con daño a voces ¿Vale? El perrete Que tiene un 60% De daño contra los jefes 30% de daño Golpe crítico Más otro 8% De golpe crítico Más 10% De aturdir Vale Sus 519 A sus 633 De daño ¿Vale? Ok Dicho esto Nos vamos a poner La espada Del gusano Atlante Que la hemos adquirido Recientemente Sabemos que es rápida Tiene un 17% De daño contra los jefes Así que dicho Esto Solo nos queda Invocar a la hidra Vamos Vente para acá Nos vamos a tomar Esto ¿Vale? Simplemente para que nos someta Un poquito más El daño cuerpo a cuerpo Y poco más Venga Nos lo tomamos Cogemos espada en mano Y a golpear Ni tan mal ¿Eh? Uy Estaba siguiendo el rayo En vez de Venga Ya está Ya la hemos quitado El primer tramo Me coloca aquí arriba Para que se vea bien El daño y todo Venga Ya la hemos quitado El primer cuarto Rapidito Sencillo Venga Vamos Para abajo Vale Ahora se nos pondrá A gritar ¿Eh? ¿Por qué no te pego? Vale Cuidado aquí Una vez para atrás Aquí siempre nos alejamos Esperamos al tembleque De la pantalla Y a por él Venga Ya me estás sacando Tus hidras Tú lo que quieras Que me da igual Que aguantamos Como titanes Venga Ya la tumbamos Cuidado No nos mande Que estoy demasiado Mira, mira Ya la hemos quitado La mitad de la vida Una poti Venga Cuidado porque Si nos pone veneno La curación tarda Así que cuidado Ahí No hace falta Que os entusiasméis Tantos como yo Pero ya la hemos quitado La mitad de la vida Venga Se nos quita el veneno Ya nos empieza a subir Bien todo A ver Aquí vamos bien Que no nos den Venga Vas a hacer el gritito ¿Qué vas a hacer ahora? Vale Baja cosas Con lo cual le pegamos Venga Ya le hemos tumbado Sale un trueno Ya un cuartito de vida Venga Y porque tiene sus Culldown de vida Si no Con esto le deleteamos Venga Ya estaría ¿No? Y recordar Que llevamos Lo básico Venga Ahí has fallado Nos alejamos Para que no nos metan Las hidras estas Le hemos tumbado Y la hemos matado Ya estaría En un momento Gente Me ha encantado esta win A más sencillita De lo que nosotros llevamos Vale Vamos para la base Bueno pues esto es Algunas de las cosas Que he conseguido Que bueno Pues aquí tenemos La venda Bueno El set del monje en carro Que ya lo tenía Del monje en carro Arcano Que no sé si he sabido Pronunciarlo bien Que yo ya lo tenía Con lo cual Bueno pues aquí Lo puedo enseñar perfectamente Que está enfocado A la regeneración de maná Los tanillitos Que ya nos han dado Unos cuantos 5 esmeralitas Que hemos conseguido 12 ojos de hidra Porque ya lo hemos hecho Un par de veces Bueno concretamente 3 Nos dan un poquito De mineral de solarita Con lo cual Siempre recuperamos Un poquito Esa inversión que hacemos Aquí tengo una De las Bueno pues Del set En este caso Son las canillas O sea que son Las piernas Ahí las tendríamos Las canillas de waso Nos faltaría El peto y el yelmo Y a partir de aquí Bueno pues uno Aconchamos a Y luego tenemos El diente de hidra Y luego a su vez Ya pues bueno Figurita del druida Y pastelitos Para las bestias Dicho esto Espero que os haya gustado Espero que os haya ayudado Y la verdad es que Con la espadita esta Nos lo liquidamos Rapidito Así que en el próximo La siguiente hidra Adiós Chao Chao